¿Cómo se ha crecido el valor del ejercicio? Unos envases, graneles líquidos, mercancía general convencional, RORO y cargas de proyectos. Bilbao se afianza como un hub energético. Sí quisiéramos destacar por su excelente comportamiento tanto el RORO con un incremento del 16%. Todo el norte de Europa y Reino Unido son los mercados líderes en cuanto a los tráficos del puerto de Bilbao. La evolución está siendo favorable, realmente lo que estamos haciendo nosotros ahora y los proyectos que vamos a contar es poner las bases para tratar de ser más competitivos, incrementar los tráficos, ampliar nuestros mercados y también ser más sostenibles. Gracias. Gracias.